Están guapos ellos, muchachos, échense hielo cachorra, solamente es una probadita para que estén en el taco de ojo. Y bueno, tenemos a presentar por primera vez en un escenario muy importante para ellos y ahora sí que muchísimos regios que van a tener la oportunidad de verlos allá, los chicos de Atracalosa y poder cantar absolutamente todas las canciones como Le perdí el amor a una quincena, o ahora sí que como los gatos, como los muchachos, todas, todas las canciones. Vamos a ir con más música, pero regresamos. Te encontraste, qué bonita canción, ¿verdad? Ay, qué romántica, el día de hoy. Ay, no, ¡muyenta! ¿Qué tiene? ¿Por qué te gusta tanto esa canción? Me gusta, o te gusta uno de los tres. Me gusta un clarinetista que sale ahí. Sí, me gusta, me encanta. Está enamorada, se quiere, se besa en sus bocas y también, ¿qué muchachos? No, porque no solamente se besan en sus bocas, no, también en sus cachetes. Ay, no te hagas, no te hagas. Más adelante tenemos sorpresas para que ustedes no se despeguen el día de hoy. Y entre ellas, un... Ustedes no se pueden despegar porque este nuevo video estreno va a estar buenazo. Así que el señor Penche Barraza siempre nos sorprende, ya nos tenía un poco abandonadas. Ya tenía rato que había salido de la programación el último video, así que ya era momento de que nos diera algo. No, es muy diferente. Sí, ¿cierto? Me encantan los ojos de Marlene. Vamos a un pequeño corte comercial y regresa. Nesaquín y... Taca. Nesa por todos lados su yuyuyat. Ella no quiere bailar ahora con su novio Gerardo Piz, ¿verdad? Hoy no me hace caso. Hoy no me hace caso. Hoy no me hace caso. No, el día de ayer yo me fui al Palenque a ver a los tíos de muerte. A ti, a patrón, porque no me llevaron, no me llevaron. Lo mejor de la noche de haber escuchado a los tíos del norte. No que nada más. Estábamos, nos hizo falta la bobella de tequila al patrón y a mí, ¿verdad? Pero son unos hijos de Dios, estuvieron ahí en el túnel, ¿verdad? Donde yo les dije que yo quería estar. Ay, hasta mi gorro se me cae. Y conocimos al autor de esta canción de Y me besa, de Gerardo Ortiz. Pues sí, todo el mundo sabemos que los tíos del norte son totalmente un ícono en el género regional mexicano. Y hoy vamos a ir hasta Las Vegas. Hasta Las Vegas. Con Regulo Caro y ¿qué creen? Fino. Cuando estuvo. O sea, se ha ido mucho al Palenque. No, pero no se presentó en el Palenque, se presentó en la Expo Ganadera, donde también fue una original, señores. No es nada fácil. Carleta, llevas dos años y ¿qué tal? Seguimos con las demás notas que tenemos el día. Es que es día de brujas, por eso. Aún y te digo no.